La fiebre de oro de esta década es poder identificar una idea. Las personas que han estado teniendo más éxito en la actualidad son aquellas que identificaron una gran idea. La forma más sencilla de identificar una idea es que nos volvamos observadores, que veamos en nuestro entorno y veamos aquellos problemas que puedan estarse dando en la sociedad, en las comunidades. Las ideas más relevantes que he conocido han sido aquellas que resuelven un problema. La innovación es precisamente eso, innovar es unir dos puntos. El punto A es un problema, es una circunstancia difícil, una situación que la mayoría de personas atraviesan. Y el punto B es encontrar una solución adecuada a ese problema. Entre más separados estén estos dos puntos, mayor va a ser tu innovación. Y cuando esta innovación se dé, va a nacer un negocio. Así es como podemos identificar las ideas, siendo observadores y buscando los problemas que hay en nuestro entorno, a los cuales le podamos dar una solución.